Eso Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Ay, que adivina y todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien que... Ay, no hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, y la vida se va cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que este mundo siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, y la vida se va cantando Carnaval, no hay que llorar, no hay que llorar Carnaval, es para reír, no hay que llorar Ay, no hay que llorar, no hay que llorar Carnaval, todo aquel que piensa que este mundo siempre es un carnaval Carnaval, nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que no nos quieren Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos sirven para nada ¡Vamos, jefe! 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 Gracias.